Gran visir, los ingenieros extranjeros están aquí. ¿Qué pasa? Ya estamos entrando, ya estamos penetrando, ya nos estamos reverenciando. A sus pies eso. Me han dicho que venís de tierras íberas. ¿Qué me podéis contar de Iberia? Que todos los vuelos llegan tarde, primo, díselo. Pues cómo no van a llegar tarde, si sos vuelos regulares, pudiendo ser buenos. De ahí que cabría esperar que hubiéramos venido en vía intravenosa. Y sin embargo hemos venido en vías marítimas. En crucero. Hemos tenido que venir por el mar Tirreno, el mar Egeo y el mar Mitaco. Que por cierto, aquí me han dicho que lo hace, que se te deslace en la boca de lo tierno que está. Nos he mandado llamar porque queremos levantar un monumento a nuestro soberano. ¿Conoceis al faraón? Ay, primo, nosotros conocemos a la faraona, ¿no? Ya me la está bailando, ya me la está representando, ya estamos quedando. Dame flor. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Mira, el grajo, la graja y el sí que le llenan las... Pájame, por favor, esto es el templo de Amón. ¿Qué ha dicho? Bueno, pues si estamos en el templo de Amón, sácame un poco, que sea de bodega o de bellota o serrano. Si quiera que lo probemos, ya lo estoy probando, ya lo estoy deglutiendo y ya lo estoy excretando. Volvamos al faraón, por favor. ¿De qué faraón estamos hablando? Ptolomeo. Anda, igual que el abuelo de su primo, que tienes el problema de Ptolomeo porque tiene el inflamatan, la protatans. Los papiros. Ay, su primo, los papiros no son esos que te chupan la sangre o las cosas, ¿no? Perdona que te diga, pero eres prácticamente un asnalbafeto. Estamos hablando de un papiro que tiene los diesten como unas mulas viejas. Tira al inque y te desuella, te deja los leucocitons como una sala vinagre. Estamos hablando de rúculan, el decatillons de transexualidad. A ver, tenemos varias opciones. ¿Puede ser un obelisco? Sí, como la mujer de su primo. Se pone como un levístico cada vez que llega tarde. ¿Y qué tal una esfinge? Sí, es verdad que ella esfinge el hogar, monstruo. Una pirámide no puede ser porque el faraón ya tiene dos. Tal vez una mastaba. Pero si con una mastaba, ¿para qué hacéis dos? Ay, su primo, os falta un poco de inteligencia aquí terstónica. Una mastaba es una tumba. Empieza a sospechar que no tenéis ni idea de cultura egipcia. ¿Conoceis a nuestros faraones? Tudmosis, Amosis, Amenofis. Fimosi es lo que tiene su primo. Es su primo, pero no le diga las intimidaciones. Yo quería decir que era el primero que ha ido al médico que se ha bajado los calzones de YouTube. Basta ya, os mando a ejecutar por Osiris. A ver si os aclaré sin vosotros. Porque ususquedai, sususquedai. Pero si Osiris, Osiris. Se acabó. Volved a Iberia. Espero que al menos os llevéis algo de nuestra cultura. Claro que no llevamos las culturas. ¿Ya te la estás enganchando? ¿Ya la estamos perdiendo? ¿Ya la estamos levantando? ¿Ya la estamos vendiendo? Vámonos, dame flow, dame cálculo. ¿Tú sabes lo que pasa? Trinquemos las culturas y las llevamos para allá. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete!